¿Qué dato que a usted le gusta, que le anima, que le pone, o sin embargo, Fijó es una persona un poco extraña, como dice el señor Pedro Luis Pedro Sánchez? A mí no me anima demasiado porque me parece que le falta carisma, pero adicionalmente porque yo ya estoy muy viejo para aprender gallegos y me lo imponen. Eso es sumamente difícil, pero iba a decir que no necesariamente una persona que tenga muchos quilates en una región, cualquier región, necesariamente pueda trasladar esos quilates hacia todo el país. España es un país de regiones, es un país sumamente complicado y me parece que no tiene esa característica de universalidad que necesita un político para gobernar o para llegar al poder en un país. Es una persona que se ve un poco parroquial. Pero, por ejemplo, usted que es un liberal, le gustará mucho, Fijó, ¿no? No, no, yo no soy nada liberal, yo soy todo lo contrario, muy conservador, pero bueno, el tema es que si tú comparas, por ejemplo, a la señora Ayuso, su carisma, una persona que le cae bien a todo el mundo, etc. Y lo comparas con Feijó, pues hay una diferencia como del cielo a la tierra. Feijó no tiene como buena llegada, como que no te inspira, como que no te mueve. Y mira, una de las cosas fundamentales en política es poder mover el corazón, mover los sentimientos con un discurso. Porque la política es finalmente emoción. Tú no llegas a ser presidente de un país porque seas más inteligente, porque seas más culto, porque inclusive seas más astuto que lo podrías ser, sino porque tienes que tener ángel. Y ese ángel es el que determina que llegues o no llegues. De manera que yo creería que el PP le va a quedar muy difícil resurgir, reconsolidarse como una fuerza política creíble con el señor Feijó a la cabeza. Mucho más inteligente habría sido, de pronto, lanzar o preparar a la señora Ayuso para que fuera la candidata y gobernar un poco, pues ser la presidente del PP. Creería yo que Feijó no va a poder rápidamente, por lo menos, consolidar el poder político en el PP. Pues ahí tenemos las declaraciones de nuestro...